Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de diciembre al domingo 11 de diciembre del año 2016. Bueno, antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quería decir algunas cosas. El día 6 de diciembre, como has de saber, por lo menos en Europa, se festeja el día de San Nicolás, ¿no? Este, es el que conoces como Santa Claus. Entonces, bueno, si tienes hijos o niños, este, normalmente Santa Claus en Europa, ese día les trae, este, un regalito. Entonces, siempre es en la noche del 5 de diciembre al 6 de diciembre, este, cuando se le entrega un pequeño regalo al niño, a la niña o los niños, pues, ¿no? Y bueno, menciono esto, por un lado, porque en las meditaciones de los jueves, este, en el mensaje de la Virgen, este, me indicaron que sacara dos cartas. Y bueno, en las dos cartas salió el niño interno, con un poco de diferencia en cuanto al mensaje, pero el mensaje principal era ese. Y entonces, bueno, me llamó la atención, porque nos están pidiendo realmente ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños son alegres, son simplemente, no se cuestionan ni se preocupan, ¿no? Disfrutan de la vida, juegan, ríen y simplemente son. Por lo menos, este, así debería de ser. Entonces, bueno, nos está pidiendo la Corte Celestial esto. Por otro lado, este, quería mencionar en cuanto a mi libro, que es este de acá, Canalizando a los Ángeles, de Editorial Prana. Ha habido, este, desde la última semana, últimas dos semanas, me enteré, algunas personas me contactaron que no lo podían conseguir, que lo habían tratado de conseguir aquí en México, en Sanborns, y que no lo podían conseguir. Entonces, bueno, me puse en contacto con la editorial. Hay una feria de libro internacional en Guadalajara, que es la más grande de Latinoamérica. Y, pues, resulta que la editorial, aquí está el índice del libro, estoy pasando esto para que veas qué temas trato en el libro, mientras sigo hablando. Entonces, bueno, hablé con la editorial, y, pues, resulta que Sanborns se retiró momentáneamente la venta del libro, y, supongo que va a estar a la venta nuevamente el próximo año. Este, pero bueno, para hacer el cuento corto, para quienes se encuentran en México y quieran conseguir el libro, este, este lo puedes conseguir todavía en librerías Gandhi, donde sea que te encuentres. Puede ser que no lo tengan presente, pero sí lo tienen dentro de su, este, catálogo. Y, desgraciadamente, Gandhi, hay, hay otra falla, me pido, lo deletrean CHANG en vez de CHENG. Entonces, bueno, nada más como comentario, por si quieres conseguir el libro, creo que es una fantástica oportunidad para hacer un regalo navideño, tanto para ti como para los seres que amas. Y, bueno, terminando, este, en cuanto al libro, ha habido personas que me han contactado en cuanto a diversos temas, por eso ahorita puse el índice, este, de cómo contactar a tu ángel guardián, es uno de los temas que toca aquí dentro del libro. Este, y bueno, son variados los, los temas y mis puntos de vista. No, igual lo digo en el libro, no pienso que tenga la verdad absoluta, pero dentro de mi experiencia y dentro de lo que he llegado a canalizar a Los Ángeles, bueno, estas son las respuestas que he obtenido y, bueno, todas esas respuestas y esa sabiduría la he plasmado en el libro. Y es un libro muy económico, este, cuesta menos de 7 dólares americanos, donde sea que te encuentres. Y si te encuentras fuera de México, este, puedes conseguir el libro físico en cualquiera de las ligas que aparecen debajo del video, que, este, son Amazon, Biblio y AB Books. Este, y ahí también ha habido una confusión. Hay personas que piensan que es el libro electrónico y no es el libro físico. Y pongo las tres ligas porque ahora sí me ha pasado que hay gente de Colombia o de Argentina que me ha dicho que es más económico el envío a través, no sé, de AB Books en vez de Amazon y otras me han dicho al revés. Entonces, bueno, pongo las tres alternativas, este, para que veas cuál envío sale más económico en tu país. Parece que esto va variando dependiendo del país en que te encuentres. Pero el libro está a la venta mundialmente en todas estas ligas, de hecho, inclusive, bueno, en México, ¿no? Si quieres que te llegue a tu domicilio, lo puedes pedir ahí y, pues, no tienes que salir a ninguna librería. Bueno, eso es en cuanto a todo el tema técnico del libro y quería hacer mención de esto porque, este, sí ha sido un tema recurrente la última semana, últimas dos semanas. Muy bien, como sabes, comienzo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y voy a hacerlo como la vez pasada. Si te fijas, está el comienzo del video. Hoy es sábado, 3 de diciembre. Entonces, estoy grabando este video. Entonces, bueno, mañana, domingo 4 es el segundo adviento. Por lo mismo, nada más tengo prendida una vela porque, bueno, la segunda vela se prende en el segundo adviento. Y este video corresponde al domingo 11, que ya sería el tercer adviento. Entonces, bueno, la primer carta va a ser el mensaje genérico de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y la segunda carta de la Virgen María va a ser el mensaje del tercer adviento para el domingo 11 de diciembre. Y de mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y bueno, también quería agradecer los comentarios en cuanto a los periquitos que me disculpé la semana pasada por el ruido que estaban haciendo. Y muchos me comentaron que de hecho les agradaba el sonido de los periquitos y que no era molesto y que era parte de la magia del video. Este, yo me estaba disculpando porque sí hubo algunas personas con antelación en meses pasados que se estaban quejando mucho de los periquitos. Entonces, bueno, como verás, somos muy diversos y las opiniones también son muy diversas. Y agradezco, bueno, los comentarios porque, bueno, para mí al fin y al cabo son mis hijitos. ¿No? Y bueno, como mensaje adicional de Los Ángeles, escogí en esta ocasión las cartas de la guía diaria, también de Doreen Virtue. Y este set de hecho fue con el que comencé primeramente las lecturas angelicales y son muy, muy completas estas cartas. Y bueno, a través del tiempo fui coleccionando más cartas y bueno, hasta diseñé mis propias cartas. Muy bien, este es el mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros. Muy en específico para quienes celebran algo. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Muy bien, la carta de la Virgen María dice Integrity, Integridad. Así se ve la carta. y dice lo siguiente, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es cierto para mí. Y bueno, para mí, Integridad tiene que ver justamente con reconocer nuestras virtudes y nuestra divinidad y saber que somos íntegros, ¿no? Y íntegro, bueno, pues abarca mucho, casi es como holístico, ¿no? Que es abundante, que es verdadero, que viene del corazón, que es auténtico, ¿no? Que es incluyente, que es unión, este, que estamos integrados con la fuente misma. Entonces, bueno, como dice la carta, guíate por tu intuición, confía en que tienes la intuición adecuada y que la verdad o lo cierto, certero, lo cierto, este, es lo que escuchas, sientes, sabes o, este, ves. Acuérdate que tenemos la habilidad como seres humanos de ser claricognitivos, clarisensoriales, clariauditivos o clarividentes. Entonces, bueno, a través de cualquiera de estas cuatro vías puede ser que te lleguen los mensajes angelicales. Muy bien, para comienzos de la semana, la carta dice, dinero, y es el arcángel Ariel, y dice lo siguiente, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual, al contrario, es una manifestación del mismo, gracias por los tesoros. De hecho, creo que la semana pasada salió también en esta carta, si no fue la pasada, fue la antepasada. Y, bueno, como decía en esa ocasión también, obviamente puede ser que llegue un dinero extra, que podrían ser los aguinaldos, siendo ahorita diciembre, ¿verdad? Este, y bueno, pues muy adecuado. Pero aparte de eso, está hablando de los tesoros, ¿no? Y eso también lo digo con la primer carta de la integridad, de nuestras virtudes, ¿no? De reconocer nuestras virtudes. Y estar abiertos a explorarnos y renovarnos. Entonces, bueno, prosigamos. La siguiente carta dice, confianza. Dice lo siguiente, miren otra vez el arcángel Ariel, ¡guau! Ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confíe en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí nos están reasegurando que somos hijos de Dios, que tengamos confianza de que todo está bien, que somos una manifestación, como dice la carta, de Dios, que confiemos en el proceso de la vida. Hay muchas veces que la voluntad propia y la voluntad divina no coinciden. Y es cuando a veces hacemos nuestros berrinches, ¿no? De que nos están dando las cosas como queremos. Y me llama mucho la atención que Ariel se haya hecho presente en las primeras dos cartas. A Ariel se le representa como una leona y es el arcángel de la naturaleza. Es el arcángel que está ligado, obviamente, a la naturaleza, a los animales, ¿no? Y bueno, pues, si quieres también somos en parte animal, por lo menos la parte muy física. Entonces, bueno, me llama la atención. Ariel, siendo la naturaleza, también es nuestra propia naturaleza, ¿no? Nuestra esencia, nuestra integridad. Volvemos nuevamente a esa parte. Veamos cómo termina la semana y la interpretación para viernes, sábado y domingo. La carta dice transmutación, cambio. Es el arcángel Sathquiel y dice lo siguiente. Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Sathquiel te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. Bueno, creo que está muy, muy claro. Y como mensaje adicional para quienes celebran algo, para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice... Be honest with yourself. Sé honesta, honesto contigo misma, contigo mismo. Así se ve la carta. Y bueno, dice lo siguiente. Look into your heart and you will know the truth of the situation. Adéntrate en tu corazón y sabrás la verdad acerca de esta situación. It's safe to admit the truth to yourself. Estás a salvo si te admites la verdad a ti misma, a ti mismo. Porque nosotros te vamos a guiar y apoyar a través de los cambios necesarios. Lean upon us for courage and strength to take good care of yourself. Este, apóyate nosotros para que te demos la valentía, el coraje y la fuerza para que puedas cuidarte a ti misma, a ti mismo. Focus only upon your true desires and they'll come to you upon angel wings. Enfoca tu atención en tus deseos verdaderos y estos llegarán a ti volando a través de las alas de los ángeles. O sea, con esa rapidez, pues, ¿no? Y esa sutileza, ese amor. Entonces, bueno, el arcángel de la verdad y de la honestidad y de la transparencia y de la pureza del corazón es el arcángel Gabriel, que también es el arcángel de la anunciación y es el arcángel de la comunicación. Y, bueno, eso me recuerda que el 8 de diciembre es el día en el que se celebra la concepción de María. Entonces, bueno, tal vez por eso salió ahorita aquí Gabriel. Pero volviendo a la carta, es lo mismo que con la integridad, ¿no? Guíate por tu intuición, guíate por tu corazón. Las respuestas están dentro de ti, ¿no? No esperes que las respuestas lleguen de afuera, sino están dentro de ti. El Cristo está dentro de ti. El Cristo, mal aprendimos de que es el Cristo salvador que va a llegar de afuera, ¿no? El Mesías que nos va a salvar a todos. Y en realidad el Cristo está dentro de nosotros. Entonces, reconociendo esta divinidad dentro de nosotros es donde vamos a encontrar las respuestas que estamos buscando. Muy bien, para finalizar, para el día 11 de diciembre, el tercer adviento, espero que lo celebres con mucha armonía, con mucho amor. En Alemania se celebra, bueno, normalmente las amas de casa o las mamás hacen galletas navideñas. Y se junta la familia y, bueno, se toma té o café. Se prenden las velas, se cantan villancicos. Y se celebra, pero al igual realmente se hace también una pequeña introspección, ¿no? Y se agradecen todas las cosas que ha recibido uno en el año. Y uno eleva su energía y su corazón porque, bueno, es la antelación al nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, el mensaje de la Virgen es family. Miren qué apropiado, ¿no? La familia. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. Yo oro o rezo por mi familia y entrego esta situación a Dios para obtener respuestas, apoyo y sanación o armonía. Y, bueno, cabe la posibilidad de que en diciembre, pues, con Navidad, la gente se pone un poco rara, ¿no? Entre la antelación de que tengo que conseguir todos los regalos y no me alcanza el aguinaldo o todas las presiones que hay, ¿no? Que el ego crea de que todo debe de ser perfecto y armonioso y que todo el mundo considerara a todo el mundo y que todo el mundo esté contento. Y es como decía al principio del video, ¿no? Somos muy diversos. Entonces, bueno, alguien puede opinar que sea rojo y la otra persona que sea verde y la otra que sea azul y la otra que es transparente. Entonces, bueno, ten en mente o ten presente que no puedes hacer más que tu mayor esfuerzo y quitarte esa presión del ego, ¿no? De ese perfeccionismo de que todo tiene que quedar perfecto y la cena navideña y todo tiene que ser armonioso. No puedes forzar situaciones, ni acciones, ni reacciones de las personas. Y es aceptar simplemente a la gente tal cual es. Este, el respeto y la integridad son sumamente importantes, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, cabe la posibilidad de que dentro de esta afición de perfeccionismo y de que todo sea maravilloso, ¿no? Este, para estas fechas, llegue a crear mucha tensión. Y este, bueno, como son fechas en las que normalmente pasamos con nuestra familia y no tiene que ser la familia biológica, sino la que tú consideres emocionalmente tu familia. Pues también llega a haber malentendidos y tensiones y de hecho, bueno, este, creo que la próxima semana empieza nuevamente Mercurio Retrógrado. Y recuerdo, cuando está Mercurio Retrógrado, la comunicación es un poco torpe, ¿no? Y lenta la situación. Entonces, bueno, normalmente es cuando se dan malentendidos y... Y bueno, esto nos estábamos diciendo, ten presente esto, mantén tu integridad. Este, no dejes que el ego te rebase. Este, recuerda, somos seres de luz, somos seres de amor. Y desde tu corazón, ¿no?, que se ha hecho mucho presente en esta lectura, actúa e interactúa con los demás. Sea honesta y sea honesto, pero sin ser hiriente, ¿no? Bueno, entonces, sea una muy bella semana. Creo que quedó muy completo y sin dudas alguna el video. Entonces, sea una muy bella semana. Te mando muchas bendiciones. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Gracias por ver el video.